670 Music, baby Black Croix is on the beat Nacimos pa' esto, mmm Apuntan la fecha, soldan los conciertos, mmm Yeah, dos lo vamos a costear en listas organes Todo llega cuando tienes talento Y mi Dios que se encargue del resto, yeah Nacimos pa' esto, mmm Apuntan la fecha, soldan los conciertos, mmm Yeah, dos lo vamos a costear en listas organes Todo llega cuando tienes talento Y mi Dios que se encargue del resto, yeah Caso, miso, ah A todos estos cabrones que dicen que yo no puedo No soy calle, pero puedo cantarte del gero Me ven que lo logré y quieren pegarse a todas las cuero Yo, ah, todos los días me supero Ataco, los mato, las barras ya están bajo cero Es que estamos en un mundo paralelo Es que en este universo se los mandamos certeros Cuando ninguno me conocía Sacamos cojones y le enseñamos a todas las crías A papito de hoy le pedía Si me concedía Y mírame viajando, viviendo de regalías Yo, certificado por la ría Burros de esos que se inclinan en mi dinastía A todos ellos se los repetía Mámenme en el bicho que ahora tengo todo lo que yo quería Nacimos pa' esto, mmm Apuntan la fecha, soldan los conciertos, mmm Yeah, dos lo vamos a costear en listas organes Todo llega cuando tienes talento Y mi Dios que se encargue del resto, yeah Nacimos pa' esto, mmm Apuntan la fecha, soldan los conciertos, mmm Yeah, dos lo vamos a costear en listas organes Todo llega cuando tienes talento Y mi Dios que se encargue del resto, yeah Te canta la pieza fundamental Lo mejor del sur, el punto cardinal A mí no me llega sal Estamos bendecidos en la calle y lo comercial Estoy sumando plata y baby que me sube la moral Todos saben que me sale natural Cuando tú gatas con mente mis redes pone brutal Ando activo con mente de triunfar La vaina que yo tiro tiene efecto medicinal Dímelo Pablo Estos cabrones le rezan a Dios pero idolatran al diablo Pa' los sapos tengo el Aunque no son los tiempos del cártel de Pablo Desde la OTAN los palos Dime J, dime Troya, mato sin ensayo Mano arriba todo el pueblo Que yo soy el que le pone pie al gallina cuando hablo Espérate, espérate, espérate Oye Cory, tírate el gancho Cuando ninguno me conocía Sacamos cojones y le enseñamos todas las crías A papitas yo sí le pedía Se me concedía Y mírame viajando y viviendo de regalías Certificado por la ría Puro dios es que se inclinan en mi dinastía Oh, a todos yo les repetía Mamame en el bicho que ahora tengo todo lo que yo quería Nacimos pa' esto Dime el reto 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 Dime el reto